Cuando tú me llamas y me cuentas de él Te escucho como siempre, así voliéndome Pero algo está creciendo y ya no puedo más Tendré que exigirme verdad al corazón Y es que tú y yo somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Es que no ves que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada y está escrito así Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón